Para los fans de Huracán, tenemos el short de Marcos Díaz, arroba fútbol permitido, hashtag, numeral, fútbol permitido, F24, ahí tenemos el pantalón de Marcos Díaz. Bueno, Alina, lo que decíamos, esta cuestión, cómo te levanta, yo te digo, los jugadores que han ganado el Superclásico, el de Huracán San Lorenzo, el de Boca River, pueden ir al supermercado en paz. O sea, van al supermercado tranquilo o se pueden ir a ver una película, no sé, Socios por Accidente 2, la pueden ver en paz. Nacho del Patón Bausa, por supuesto, vamos a hablar de Huracán, y todo lo que está haciendo Eduardo Domínguez, se ha hecho las cosas muy bien. Y Edgardo Bausa diciendo, el partido se terminó para nosotros con las dos expulsiones, Bufarini y Caruso. Pero antes ya había llegado el gol de Huracán. Y después algo que planteaban nuestros compañeros, y es que San Lorenzo le juega de la misma manera a Boca que a Huracán. Y al Real Madrid. Y al Real Madrid también. A ver qué conclusiones sacamos. Es curioso. Porque perdió la punta, le salió carísimo. Es curioso que después de haber recibido el regalo que consiguió la semana pasada en la bombonera, no haya salido a jugar este partido en estado de gracia. Porque la verdad, San Lorenzo tenía todo como para hacer un partido un poco más interesante de lo que hizo. Salió a cuidar, salió a defender. Digo, esto no menosprecia Huracán, que jugó al máximo. Siempre sale a defender. No, no sale siempre a defender San Lorenzo, eso no es verdad. San Lorenzo sale a defender en determinados partidos. Defiende muy bien, me voy a corregir. Si hay algo que sabe hacer San Lorenzo es defender muy bien y eso hay que destacarlo. Porque San Lorenzo juega muy bien con los marcadores de punta, llegan los marcadores de punta, no fue el caso de ayer, ¿no? Por supuesto. Pero San Lorenzo tiene un equipo que sabe atacar y sabe moverse por todo el frente de ataque cuando tiene ganas y desea hacerlo. En estos partidos no. ¿Y por qué es la decisión de Bausa? Estos partidos se juegan así. Hay una diferencia, vi una diferencia sustancial en la vehemencia con la que jugó Huracán con respecto a San Lorenzo. Huracán jugó un partidazo. Porque jugó el partido y San Lorenzo jugó un partido más. No me parece que sea una cuestión de vehemencia. No, no es vehemencia. Me parece que Huracán jugó a jugar. Jugó a jugar. La figura del partido fue Toranzo, un jugador que no es un jugador vehemente. Juguó bien Montenegro. Juguó muy bien Bismarra. Bismarra la rompió. Un 5 de mucho manejo. Jugué en Montenegro. El equipo en sí, Bogado, jugó bien y jugó al fútbol. Pero me refiero a las chiquititas, a las divididas. Esas eran siempre Huracán. Huracán fue a jugar al fútbol y jugó muy bien, muy bien de verdad además. Lo superó en todo el terreno, en todo el tiempo. El único problemita que tuvo Huracán fue que al final, cuando San Lorenzo se queda con 9, y quedan 9 contra 11, dijo, si llegamos a empatar ahora, es una catástrofe. Y ahí le agarró como una cosita a los jugadores y se paralizaron. Pero fue un ratito nada más. Pero Huracán jugó un partido, se lo ganó de punta a punta, del minuto 0 al minuto 90. El partido en sí, además, fue muy entretenido. Sí, Branca. No, digo, me parece que San Lorenzo no jugó con actitud de campeón, o de querer ser campeón. De alguien que está en las últimas fechas con oportunidades o con chances de ser campeón. Ahora... Pero la semana pasada tampoco. Perdón. No, por eso no. Quiero cortito decir que está de milagro donde está. Porque uno se retrotrae, no a la fecha de... No pierde desde la décima fecha, San Lorenzo. Cruz empató. A Gimnasia, sin merecerlo, le ganó 1 a 0. ¿Se acuerdan que Gimnasia hizo un gran partido y mereció un poco más que esa derrota 0-1? A Crucero le ganó sobre la hora. Con Argentinos termina ganando un partido sobre la hora también, de forma milagrosa. Con Banfield empató. Con Boca ganó porque le dio un regalo. Siempre hay un porqué que terminó. Bueno, pará. Esos regalos hay que saber aprovechar. Pero es el fútbol. No, pero futbolísticamente... Los partidos duran de 0 a 90. Llegó a los tumbos. Llegó a los tumbos. Llegó a los tumbos. Analicemos fútbol. Del San Lorenzo campeón de la Libertadores, San Lorenzo perdió a Piatti, a Correa y a Romagnoli. Hace un siglo y medio. No hace un siglo y medio, hace un año. Hace un siglo y medio. Hace un año. Perdió al fútbol y no lo recuperó. La única llegada era a Barrientos, que no jugó, está lesionado. Y no tiene jugadores. Incorporó a Blanco, incorporó a Barrientos. No han logrado darle eso mismo que tenía, esa fluidez. Se convirtió en un equipo armado para defender, casi exclusivamente. La verdad no estoy de acuerdo. San Lorenzo cuando ha salido a atacar lo ha hecho muy bien. Ha jugado muy buenos partidos. ¿Y qué le pasó en las dos últimas fechas? Porque decidieron jugar a cuidar el resultado. Es una decisión. Pero una cosa es cuidar cuando estás arriba y otra cosa es cuidar un 0 a 0. Esto es una pregunta que yo me encantaría hacerle a Bausa. La verdad me encantaría. Porque insisto, me encanta a Bausa como personaje. Pero a veces tomo unas decisiones que realmente me desorientan. O sea, San Lorenzo tiene jugadores, muchachos. San Lorenzo tiene un buen equipo. Tiene buenas individualidades. Tiene un equipo para jugar mejor. Yo no entiendo. No tiene tanto. Yo creo que no tiene tanto porque ayer, la pauta te la da ayer cuando tiene que hacer un cambio ofensivo y termina poniendo a Martín Role. Pero ¿y por qué no lo puso a Blandi en el banco? No, no, porque estaba lesionado. Tienes a Cauterucho y a Matos. No tenés un jugador por afuera. Tenés a Verón y también se fue. No tenés jugador. Vos podés poner a Kaliki y a Kaliki Mercier en el medio y tirarlo al gordo Ortigosa como jugando de falso 10. Podés hacer un montón. No puedes jugar a eso. No puedes jugar a eso. No puedes jugar a eso. A uno. Diego, ¿con quién juega San Lorenzo la próxima fecha? Tiene dos partidos muy difíciles. Racing. ¿De local? De local. Con dos bajas muy importantes. La de Bucarini. Y el otro que expulsaron a Caruso. Exactamente. Los dos que terminan jugando con nueve. Y después con Tigre de visitante. De visitante. Que Tigre está bien. Una gran campaña. Así es. Que son dos próximos rivales muy complicados. Y después central. Y central. Después tiene central de local. O sea, tres fechas muy importantes. Sí, sí. Bueno. Insisto. Vamos a ver. Jugando sin comunidades. Pero ese campeón tiene que ganar. Sí. Racing y central serían los de arriba con los que tiene que... Dijimos Racing. 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 Qué oportunidad. Y claro, el que perdió, perdió oportunidades.